¿Saben cuál es el libro negro del concilio vaticano segundo que desvela las causas de la gran apostasía? A ver si no lo ponen la noticia, ahí lo tenemos. El libro negro del concilio vaticano segundo del filósofo argentino Patrick Swat es una obra única en su género, un texto arrollador que despertará las conciencias dormidas de muchos católicos y no católicos en torno a la penosa realidad del concilio vaticano segundo. Sus frutos degradados son la prueba más patente de cuánto realmente supuso significándose como una de las maniobras más logradas del gobierno mundial en la sombra por la aceleración del nuevo orden mundial satánico y los consiguientes preparativos para el avenimiento del anticristo. Como es bien sabido, el propio Pablo VI denunció una autodestrucción de la iglesia. Postularla es blasfemo. Tal son las cosas, demuestra el autor del libro, que el concilio vaticano segundo destruye el doma católico que asegura y perpetúa a la iglesia católica su unidad y santidad, reconoce derecho de existir y obrar y reconoce presencia divina a las religiones humanas falsas, pasionales, contradictorias e inclusive históricamente anticatólicas. Atención, amigos, atención a este libro, a esto que estamos hablando porque todo empieza a tener relación. Danse cuenta que hay una emergencia climática, hay un nuevo orden mundial y todo esto no se consigue si no hay un control también de la iglesia católica, si no hay una pérdida de principios y valores. Tenemos al otro lado de Sky al historiador Álex Holgado. Buenas noches, Don Álex. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Bien, gracias a Dios y gracias a vosotros. Don Álex, ¿qué es esto que hablan directamente que va a haber una gran apostasía y que esta apostasía parte del concilio vaticano segundo? Bueno, a ver, la gran apostasía no es algo nuevo. Es decir, la gran apostasía ya lo dice el mismo Evangelios en las cartas de San Pablo. Es decir, la gran apostasía no es otra cosa que la renuncia a la propia fe por parte de los católicos y por parte de la iglesia. Entonces, esta gran apostasía es la que precederá a la segunda venida de Jesucristo, es decir, al fin del mundo. Entonces, esto de la gran apostasía está anunciada por las apariciones también de la Salet en Francia a mediados del siglo XIX. Es el, forma parte del famoso tercer secreto de Fátima y también la Virgen en Garabandal habla de la gran apostasía. No es nada nuevo, es algo que está anunciado y que está incluso en el catecismo de la iglesia. Pero, lógicamente, sí se está produciendo la gran apostasía y la Biblia indica que habrá una gran apostasía al final de los tiempos. Y esto se menciona en Tesalonicenses 2.3. ¿Estamos hasta en este momento al final de los tiempos? ¿Se ha producido ya esa apostasía de los propios católicos y dentro de la iglesia católica? A ver, es evidente que nos encontramos en un momento apocalíptico, pero estos momentos apocalípticos se van sucediendo a lo largo de la historia. Si estamos en la gran apostasía definitiva de antes del final de los tiempos, es imposible de saberlo. Con seguridad es imposible. El propio Jesucristo nos dijo que no nos corresponde a nosotros saber ni el día ni la hora. Ahora, ¿qué pasa? Lo que le estoy diciendo es que a lo largo de la historia la iglesia ha sufrido, ha vivido diferentes periodos de crisis, de situación apocalíptica. Y como explica el cardenal Newman, del siglo XIX, explica que estos tiempos cíclicos son propios de la iglesia y son todos anticrísticos. Es decir, no podemos saber si es este el definido. Bueno, hay digamos un movimiento, hay un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que está creando, por ejemplo, una dictadura de lo políticamente correcto, una dictadura ecológica, una dictadura de género. Además, implantando unos valores y principios que lógicamente no son valores y principios que corresponden con los de la verdadera iglesia católica. Ahora, estos indicios que estamos viendo y que coinciden muchísimo con lo que dice la Biblia, ¿podría, digamos, indicarnos que estamos por el camino del final de todos los tiempos o no? Bueno, la situación es evidente que está a la vista de todos, que la iglesia católica está viviendo un momento de gran apostasía, desde empezando por Bergoglio, que no es el papa y que existe esta situación. O sea, que el propio papa está acentuando esta apostasía. Sí, sí, por supuesto. Es que no es el papa. El papa es Benedicto XVI. Bergoglio está colocado donde está, por la masonería, por el orden mundial, y cada vez se hace más evidente. Entonces, que la situación es anticalíptica, es anticrística, es cierto. Ahora, por eso le insisto en que la iglesia ha vivido momentos similares, quizás no con tanta evidencia, pero ha vivido momentos similares y que se van sucediendo de forma cíclica. Pero que hoy, la situación de la iglesia católica actual, es evidente que sí, se puede decir que está en algo. Bueno, Nales, Holgado, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo y que Dios le bendiga. Gracias a usted, igualmente, que Dios le bendiga. Gracias a usted.